Saludos a todos, bienvenidos una vez más aquí al canal gente, hoy vamos a disfrutar de una tremenda batalla aquí entre elfos silvanos y reyes funerarios Vamos a tener protagonizando una nueva entrega de arma letal, ¿no? Al bueno de Mel Gibson, al bueno de Orion, ¿quién mejor para protagonizar una película de arma letal de elfos silvanos? Pues aquí lo tenemos, a este señor siempre entra en verano con mucha reposición, una película fresquita de estas de acción de verano En la que no te lo tienes que pensar mucho, un rollo arma letal pues siempre entra, ¿no? De vez en cuando Y bueno, Orion va a ser el protagonista en este caso de los elfos silvanos, pero esta batalla va a tener enfrente a un villano, ¿no? Podría ser un villano de la película de arma letal, ¿no? Porque es lo único que les ha faltado, traer un muerto como villano de las películas de arma letal Lo único que les faltaba en su día Arkhan, el negro va a ser el protagonista y va a venir aquí con un secuad, ¿no? Con un príncipe funerario Nosotros, en este caso, el papel del policía, ¿no? Del otro policía, ¿no? El que siempre acompañaba a Mel Lo hace la bruja del árbol, el espectro de los árboles O sea, va a ser nuestro querido amigo, ¿no? El que siempre está a punto de jubilarse, ¿no? Pues ya van, ya van tres mil años ahí haciendo arbusto, macho Pues habrá que retirarse algún día, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el personaje, Car o algo así, no sé, no me acuerdo En fin, Driades aquí en la línea delantera junto con Guardia de Terra Tenemos un ejército elfos silvanos que es muy numeroso Esto tiene sus pros y sus contras contra reyes A mí, sinceramente, me gusta jugar con ejércitos a lo mejor así un poco grandes cuando se trata de reyes Porque muchas veces no sabes por dónde te van a salir los reyes funerarios En el caso de Orión, pues tenemos los globetes y tenemos... Bueno, el objeto más protagonista, ¿no? Que es esa capa de ejércitos, un objeto bastante potente en caso de que te metas en algún problema Y bueno, aquí tenemos el espectro con... Joder, si soy capaz de ponerlo Péndulo y sangre terrenal Guardia del bosque Con esas características protecciones en la cara Las protecciones faciales de corteza Vamos a tener la versión de fuego Y vamos a tener, creo que algún par de unidades también de proyectil normal Vamos a tener algo de jinetes del bosque Y vamos a tener hermanas del espino, ¿vale? Por cierto, en el primer, creo que lanzazo de la lanza de Kurnos Creo que Orión se carga una entidad de un carro O sea, es bastante bruto el daño que tiene esa movida Hermanas del espino, como decía Por ahí por la retaguardia, un ejército en el que hay carros Es una de las dos versiones que te puedes encontrar un poco de los reyes A veces más con Setra A veces más con Arkhan A veces pues agresivo con carros Porque a los elfos silvanos les cuesta mucho digerir el tema de los carros Y a veces pues con lanzacráneos y historias de estas Depende un poco de las preferencias del jugador Jinetes de Negekara, guardia del sepulcro He dicho ya pues Arkhan con su solver espíritu Con su filo funerario de Arkhan Con el príncipe, con la maldición esta del descontrol y la habilidad de guardián Y bueno, buitres también, un poco sobre la zona Pues un ejército con movilidad para atacar también a los proyectiles Vale, aquí tenemos intercambio, ¿no? Entre el protagonista, ¿no? Y el villano de la peli Lanzazo, ahí vamos a ver Bueno, le ha pasado Pues yo creo que, a ver, yo creo que técnicamente Le ha podido dar, ¿no? Le ha bajado mucho los puntos de golpe así de repente Aunque parecía que le había pasado silbando Por detrás del gorro De rey funerario este que tiene Bueno, de rey funerario no De hechicero de Kemri Arkhan pues le ha pasado cerquita Yo diría que incluso puede ser que le haya dado Aunque el efecto haya parecido que haya atravesado Porque le ha bajado mucho la vida Y bueno, acometida, ¿no? Ya a los carros, madre mía Atropellando gente, ¿no? Que le quiten el carné a esta peña Atropellando a los elfos silbanos Y en esta batalla yo pues tengo que tirar de jinetes del bosque Más del espino Para frenar las carras Porque fijaros que incluso la guardia eterna Realmente si no está parada en seco Lo pasa bastante mal Con una carga En general es que la infantería de los elfos silbanos No está muy preparada para los accidentes de tráfico O sea, les cuesta mucho Además, pues ya sabéis Pues son carros ligeros realmente estos Con muchos modelos Los elfos silbanos tienen poca armadura Incluso las driades Que, bueno, que están en 60 No es un mal nivel O sea, en 60 armadura Muchas infanterías ya lo quisieran Pero, bueno, es una facción Que, pues no sé En términos de masa En términos de De muchas cosas así Pues la verdad que lo pasa bastante Lo bastante mal, la verdad La maldición de Anraheir Para intentar frenar La acometida de los carros Por parte de las hermanas del espino Y a tener que meterlas incluso en melee Los disparos de la guardia del bosque La verdad que siempre hacen Bastante mella Y los carros tienen la contrapartida De que si se quedan quietos mucho tiempo O si consigues que Que se queden enredados Porque hay veces que No realmente que se estén quedando quietos Sino que Que, bueno, que se quedan ahí Medio Medio atrapados O se queda un modelo por un lado Un modelo por otro Pues la verdad que lo pasan mal Y bueno, pues Orión Luchando aquí En melee contra otra unidad La maldición que sigue su curso Y la verdad que es bastante Bastante, bastante bien El tema de los portachizos De las hermanas del espino Siempre los he visto como algo Bastante increíble, ¿no? Por parte de la unidad Que a mí al menos Me parece que es muy poderoso Y en general Pues la unidad con el proyectil Con muchas cosas que tiene En melee Pues tampoco es una unidad Que sea inútil completamente, ¿no? Porque tiene resistencia física elevada Y tiene Algunas características que están bien Pues No sé Me parece que es una unidad Bastante polivalente A mí me gustan bastante Sé que Mejor puede tener sus detractores O gente que piense que Que a lo mejor es más óptimo Llevar otro tipo de unidades En las listas Pero a mí las hermanas Me Me gustan bastante De verdad Una unidad bastante completa Eso sí Es una unidad La que pagas mucho precio Si no consigues un pequeño redito O impactar en la batalla con ellas Pues te puede ir bastante mal la cosa, ¿no? Bueno, aquí Tenía una fortuna en este flanco La verdad que me va bastante mejor Que en el otro Tenía una fortuna, ¿no? De frenar a estos jinetes de NG cara Con los jinetes del bosque Eso sí Pues bueno Los buitres Con esa movilidad Que les da volar Pues Lo voy a tener bastante más jodido Para frenarlas, ¿no? Los carros me están haciendo daño En la retaguardia Los buitres también Mis proyectiles Pues que van disparando Cada vez que encuentran Algún ángulo de disparo Y estamos intentando bloquear El paso, ¿no? Arcan que tira aquí El Niber Mortis Para proteger en área de efecto A las unidades Sorbet de espíritu sobre Orión Que recibe ese daño Y bueno En el centro En el lado La verdad que aquí Al final Hemos tenido una crisis Bastante tocha Hemos perdido bastantes efectivos Pero más o menos Aguantamos bien Hemos perdido algunas unidades En la retaguardia Estamos teniendo también Algún problema con los buitres Pero poco a poco Estamos consolidando Algún lugar, ¿no? A cambio un poco De que también Orión está frenando Bastante bien aquí La situación Es un personaje Bastante temible En el que Contra el que meterse en melee Pero ahora ha llegado también La maldición de Diaf La cual otorga descontrol A las unidades En un área, ¿no? Cercano Cuando baja el 50% De la vida Del príncipe funerario Puedes utilizar Esa habilidad Y bueno Aquí invocar Se invocan Creo que son los usafis ya Arkan Que va a intentar Farmear Pues segundos, ¿no? Del filo funerario Para poder invocar Más esqueletos Y lo va a hacer Contra la unidad Que menos problemas le da Que son las Dias Que es un buen movimiento ese Y bueno Pues yo básicamente Tengo que intentar Pues consolidar un poco Los proyectiles Los reyes funerarios Han tenido problemas Para pasar Los carros Aunque luego veréis Los bares de daño Que han sido bastante buenos Sobre todo yo creo que Que la solidez Que da la guardia de terra Muchas veces es difícil De digerir Para los reyes funerarios Y bueno Pues Orión sobre todo De momento Lo está haciendo Bastante bien ¿Problema? Bueno Principal problema Es que Orión Ya no lo va a estar haciendo Tan tan bien Principalmente Porque con la invocación De los Usaptis Aquí se me genera Un estado de vulnerabilidad ¿No? Me quedo bastante aislado Con mis dos personajes Porque intento tirar La sangre terrenal Para curarme Vienen los alabarderos Aquí la guardia del sepulcro Hace un poco de pared Contra la que los triades Pues lo pasan mal Yo sigo intentando Proteger a mis unidades De proyectil De los carros Y del resto De los buitres Y Orión lo empieza A pasar muy mal Porque el príncipe funerario Apoyado por Las alabardas Y por Cuando pueden También Los Usaptis Que van a aportar A lo mejor Esa masa En un momento dado Están acabando Y rematando Una tropa Aquí de guardia eterna Ahora se vuelven Se giran completamente En torno a Orión Yo intento tirar aquí Los mastines Para quitarme encima Pero se me van Hacia un lado Y Orión Fijaros La vida que le baja Entonces aquí Ya Tiene lugar Esa carga De Gloriosa ¿No? Un poco de De esos Jinetes del bosque De esas hermanas Del espino No se Aquí ya Incluso Ambos jugadores Vamos a tirar Aquí tiro sangre terrenal El tira Creo que el Liber mortis Hay Sorber espíritus Sobre Orión También Y Orión Fijaros Que pasa de estar Prácticamente full vida A perder un montonazo Y es El efecto De tener Usaptis Alabarderos Y el propio Príncipe funerario Haciendo daño Y eso Con todo Fijaros Que yo aquí tiro El escudo de espinas Con las hermanas Del espino Y estoy ahorrando Otro extra De porcentaje De daño físico Que me estoy quitando Gracias a eso O sea que Orión Aquí ahora mismo El pobre Orión Recibe una paliza tremenda Y fijaos que se queda En este momento Tiene 900 puntos de golpe Pero ya os digo Que va a bajar incluso más Mientras tanto Pues recargando El filo funerario Arkan Que es lo que tiene que hacer Aunque ahora se queda Una mala situación Porque hay aquí También un refuerzo De Guardia Eterna Los carros Siguen dando bastante Por saco La verdad que ya en este momento Como tenía la crisis aquí De Orión Me tengo que olvidar un poco De proteger esas tropas Y aquí En este lado Pues la Guardia Eterna Pues peleando con La Guardia del Sepulcro Y bueno Pues muchas tropas Derrotadas por parte De uno y otro ejército También Los jinetes Esqueleto con arcos Que están Derrotando unidades Por aquí también Incluyendo pues Bueno Manteniendo la presión Y haciendo que no puedan Salir de esos combates Fijaos que baja De 500 puntos O a los 500 puntos Orión Se queda en un rango Que está Pues relativamente cerca Del rango de daño Que puede llegar a tener Un príncipe funeario Que tiene 370 de fuerza del arma Con poder de penetración También Y con algo de bonificación Contra grandes No recuerdo exactamente 490 Fijaos En el filo De la navaja El pobre Orión Es que quiero ver esto Porque 25 de bonificación Contra grandes O sea que una probabilidad De golpeo bastante tocha Y fijaros que aquí Los Usaptis rodean Con lo cual estoy jodido Estoy intentando salir Por mis propias tropas Pero mientras la convocación La conjuración Esta del reino De las almas De los Usaptis Me sigue impidiendo El paso Lo estoy pasando bastante mal Para replegarme Con Orión Pero lo estoy intentando A toda costa Y sobre todo El problema es que aquí El príncipe funeario Se está quedando ahí Un poquito Como que llega O está a punto De golpear Pero no termina Y seguramente Por ejemplo El Sorbet Espiritu Está en CD Está recargándose El escudo de espinas Que sigue todavía Teniendo efecto Y estamos en ese filo Y sobre todo Tened en cuenta Que cuando estamos En esta situación Con Orión Tenemos El maravilloso objeto Que tantas partidas Ha condicionado Que es la capa de Isa Y eso que este objeto Fue nerfeado Porque este objeto Era mucho más fuerte Hace Bueno Hace ya años Ya porque yo no sé Hace cuánto hicieron El cambio hace bastante Pero este objeto Era tremendo antes Antes tenías una resistencia A los daños Que era increíble No sé si era un 60% Una barbaridad De estas Que era increíble También funciona De diferente manera Porque creo que se activa En un 10% No sé si a un 10% De tu salud O algo así Pero bueno Era otra movida Otros tiempos 445 Ya os digo Que se queda Súper súper cerca Del rango de daño Del príncipe funeario Que intenta La desesperada Llegar aquí a golpear Pero hay un montonazo De jinetes del bosque En este caso Guardia Eterna Que ha conseguido resistir Aquí poco a poco También la bruja Está aquí Respecto a los árboles Siempre llamo a la bruja Porque es como le llamaban Antes Antes de cambiar el nombre Pero bueno Situación muy frustrante Para los reyes funearios Aquí porque Se queda Orión Literalmente a medio A golpe y medio Prácticamente Del príncipe funeario Aproximadamente O a golpe Y sorbé De espíritu De Arkhan Arkhan Que intenta Bueno Pues seguir recargando El filo funeario Pero claro Aquí ya la desesperación E intentar Focusear a Orión Yo intento ahora Meter esa curación Se replegan ya Esos nietos del bosque Porque caen Desmoralizados Y aquí el problema De esto es que Es el doble castigo Es en plan No solamente No se consigue Matar a Orión Que ya ahora Ha regresado A un punto En el que tiene otra vez Mil puntos de golpe Gracias ya A la capa de Isa Y a esa sangre de terrenal Que he tirado No solamente pasa eso Sino que es un doble castigo Porque Esta situación La hemos vivido Yo creo que con Orión Prácticamente es con el personaje Que hemos visto Más este tipo de situaciones De dar un poco La vuelta a ese tipo De movidas Y que sea Extremamente frustrante Para el que se tiene Tiene que eso Porque Claro ahora Orión Se sale del combate Y castiga a Arkhan A distancia Con la lanza de Kurnus Lo cual es Es tremendo O sea esta situación De batalla Es absolutamente Demencial para los reyes funerarios Intenta colarse El príncipe funerario La invocación Del reyes funerario De Arkhan Arkhan que se tiene que mover Pero Le están cayendo Rayos láser Los Stormtroopers De Star Wars Le están disparando Y bueno Básicamente El pobre Arkhan Que ya está aquí Al borde De la lipotimia Madre mía Se ha desmontado bien Este tío Se ha despiezado Madre mía Y encima Lo pisotean aquí Lo pisotean Encima Las triales Vaya salto El caballo Arkhan La verdad que No esperaba yo Tanto salto Del personaje Y bueno A cambio Orión recibe también Algunos proyectiles Pero es el protagonista De la peli Todos sabemos Que como si fuera Arma letal O jungla de cristal O lo que sea Los héroes De las películas De acción Pueden estar sangrando Pero por mucha sangre Que les puedas ver Jamás se mueren Es lo clásico Del cine este De verano De acción De esas películas Que bueno Yo creo que ya Siga habiendo alguna Con algún protagonista Pero ya no tan Al estilo De las de antes Así que Orión Por muchos palos Que recibe Algunos proyectiles Intenta perseguir Medio ejército Enemigo El siempre Se las arregla Para seguir vivo El príncipe funerario Cae Y caen El resto De reyes funerarios Que claro Evidentemente Con la pérdida En general Siempre sabemos Y somos conscientes De el bajón Que pegan Los reyes funerarios Cuando sea esa situación GG Aquí al Bueno de Guanzao Que bueno Esta es Creo que la segunda Batea que se ha traído Jugando Con él La verdad Que es un jugador Tremendo Es un jugador Muy bueno Y la verdad Que siempre es muy divertido Jugar contra Alguien que Juga Así Que también hace listas Que son muy divertidas Que son Bastante guays de jugar Y todo eso Así que Bastante Bastante divertido Y tal Así que GG Principal Bueno También un poco Lo curioso de esta batalla Es Volver a Revivir Ese tipo de batallas Que alguna vez hemos visto En torneos Sobre todo en los torneos En los que Orión era meta Y Ese tipo de cosas Se le podía ver Y Torneos antiguos Y también Algunas batallas Que os he traído ya Con anterioridad en el canal En diferentes versiones De la capa de Isa Pues hemos visto Ese tipo de cosas Y hemos Hemos querido aquí O querido revivir Un poco Ese tipo de De situaciones En las que Orión Pues Parece que va a morir Se queda a nada de vida Prácticamente un golpe O a muy muy poquito El El rival a lo mejor Está intentando Spamear órdenes de ataque Para ver si consigue Darle el golpe de gracia Pero gracias a la capa de Isa Que además da una regeneración De 8 puntos de golpe Por segundo Que Es una regeneración Que es tremenda Más la resistencia A los daños Y bueno También En ese All in Pues había Que si Liber Mortis Que si Escudo de espinas Que si Sangre terrenal Que si Sorprendido de espíritu Bueno Hay un montonazo De habilidades Y de cosas La verdad que estuvo Muy divertida De jugar esa parte De la batalla Y bueno Pero finalmente Sobrevive Es que Es lo que pasa Con Orión Y Al final Es un personaje Es un personaje En el que Los elfos silvanos Quizá encuentran Otros personajes Que a lo mejor En su estilo de juego Le encajan más Y hay personajes Que son extremadamente potentes Pero Orión Sinceramente creo que Con una lista Que le pueda acompañar Y que le pueda complementar Bien Creo que es un personaje Que no está nada mal A ver Es un personaje Que luego es lo de siempre Es caro Y todo esto Y mucha gente Con elfos silvanos Pues prefiere un personaje Más del perfil De De Dricha Que a lo mejor Es un mix O si quieres un personaje Muy tocho Pues te vas a Durzu O si quieres un personaje Que sea muy de quitear Pues te vas a las hermanas O A una señal de los claros Con la red de Con la presa Esta de la red Entonces tienes muchas opciones Realmente De confección De De personajes Y tal En listas de elfos silvanos Y Orión Pues bueno En su día Si que se utilizaba Para Para diferentes Sobre todo cuando le metieron Un buffo y tal Y le hicieron más potente Y todo eso pues La verdad que Que encontró un poco su lugar Luego quedó un poco Eclipsado otra vez Aparecieron Contras para él Bastante buenos Pero bueno Es un personaje Que siempre ha sido divertido De jugar Medio polivalente Es un personaje Que tanquea daños Pero luego también Es bastante vulnerable A los proyectiles Y algunas cosas así Tiene Tiene situaciones Muy singulares Orión Pero es un personaje Muy divertido de jugar Y la verdad Que mola bastante Con respecto Al tema de la lista Que llevo un poco aquí Pues Hay que decir Que Que a mi Me suele gustar A lo mejor jugar Contra algún tipo De facciones Cuando juego Con el Fosil Vanos Con mucho Con mucho Número Porque Por ejemplo En el caso De los reyes Si te cruzas Con un ejército De rus Hay veces Que te van A aplastar Cosas Y que necesitas Muchos recursos De infantería Para Y a lo mejor De caballería barata Para Frenar las acometidas Y si se trata De jugar Contra una facción Bueno En el caso De los reyes Frenados Te puedes salir Con la otra versión Que os he dicho Con la de los Lanzacranios Y en ese caso Tu garantía De éxito Es que Al menos Unas cuantas unidades Lleguen Tanto a melee Como a poder disparar Y si llevas Muchos arqueros baratos Pues vale A lo mejor Te focusen unos cuantos Pero son arqueros baratos Dentro de lo que cabe Pues el daño es moderado Y si Focusen más a los arqueros Pues llegará a la infantería Con bastante buen estado Lo cual es problemático Para los reyes Y si te focusen Pues a la infantería Pues los proyectiles Probablemente hagan un destrozo Y luego pues Vas gestionando un poco La movilidad Las hermanas del espino Más allá incluso Del daño que pueden hacer Pues tienen los porta hechizos Y funciona más o menos bien Pero bueno Eso es cada uno Un poco como quiera jugar Yo creo que contra reyes A mi me suele gustar Un poco jugar Más de este rollo A veces con quizá más En función del mapa Más Caballería rápida O menos A lo mejor puedes Sustituir alguna unidad Por más caballería rápida O incluso Si las hermanas del espino No te gustan Pues meter más jinetes Del bosque O lo que sea O jinetes salvajes O lo que quieras Pero son un poco gustos ¿No? Y bueno Pues el príncipe funerario Prácticamente todo el daño Sobre Orión Lo intentó Se quedó un poco corto Y fijaros el tema De los carros Y eso que Yo creo que Más o menos Pude contener medio bien La embestida inicial Y aún así Fijaros En que Bueno Los carros De hecho Se pagaron Dos de las unidades Y una no Pero sobre todo Las unidades que estuvieron Más tiempo vivas En el combate Lo hicieron Bastante Bastante bien Bastante bien Estas unidades De carros Que como digo Creo que a los elfos silvanos A ver Muchas veces dices Bueno Me meto a arborios Pero es que los arborios Luego son tan malos En melee En lo que es En producción ofensiva Que lo único Que bueno Que son un muro Pero es un muro Que tiene un precio También Y que te permite Menos opciones De tropas Y todo ese tipo De cosas Entonces bueno Tampoco son rápidos Los arborios Con lo cual Dependes de que tu rival Se quede un ratito Ahí enganchado Con los carros Y puedas A lo mejor Meterte No puedes elegir Los combates En definitiva Con los arborios Tienes que estar Un poco En modo reactivo O intentando Reposicionarte Constantemente Los arborios Son un poco así A mi Es que el tema De que sean tan malos Ofensivamente Me echa un poco Para atrás En el tema De los arborios Porque los he probado Varias veces Y en general No me han Emocionado demasiado Pero bueno Supongo que eso También va por gustos Y cada uno Pues los utilizará De una manera o de otra Así que nada gente Espero que hayáis Disfrutado con este vídeo Nos vemos en En el próximo ¿Vale? Adiós a todos ¿Vale? ¿Vale? ¡Gracias!